Para campesinos dedicados a la citricultura, la naranja dulce ya no resulta un producto atractivo al haber sido desplazado en valor por el limón, aunque deberían prever que algún día se saturarán los mercados y tendrán que buscar cultivos alternativos. De manera gradual, las superficies sembradas con naranja dulce han reducido drásticamente y aunque no existen cifras concretas sobre el particular, son los propios campesinos los que conocen las razones por las que se han ido desincorporando estos cultivos. Vidal Q recordó cuando por programa gubernamental se instituyeron los corredores frutícolas en la entidad, un enorme porcentaje de labriegos pretendían ser beneficiados por todos lados, eso implicaba apoyos. Con la llegada de la mecanización de superficies vino la primera oleada de la desincorporación, en especial aquellas regiones en donde la citricultura se ejercía por temporal, así lo indicó. Muchos cortaron sus naranjas y pues empezaron a trabajar pues este sandilla, tomate, chile, todo aquella época. Entonces, ahorita, vieron que desde ahora como cuatro o cinco años ahorita, el limón tenía demanda, todos están dedicados a sembrar puro limón ahorita. El tercer impacto, el que dobló la actividad hasta colocarla casi en peligro de extinción, fue cuando se retiraron todos los apoyos y subsidios. Entonces, dejó de ser rentable. Anteriormente había apoyo para los citricultores, te daban naranja para reemplazar o para resembrar, donde se están muriendo otros. Ahora ya nada de eso, nos daban fertilizante. Ahora hizo notar que ciertamente existen una gran cantidad de superficies dedicadas a la citricultura, pero el objetivo es el limón persa, que en época de sequía han llegado a rebasar los mil pesos por huacal. En pero hizo notar que cuando la oferta supera la demanda, sin importar la época, el valor del producto desplomará, por lo que no deben perder de vista que la huerta se debe ser variada para poder mantenerse. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.